Ferrotas Reis como es la escalada y como es también el trail running básicamente lo que es Ferrotas Reis son 10.3 kilómetros llenos de obstáculos 300 metros de una pared completamente equipada y una experiencia de adrenalina y de aventura nunca antes vivía uno de los desafíos también de Ferrotas Reis no solamente es la competencia sino que también compartir instancias en montaña donde nos reunimos, donde conversamos cosas cotidianas donde nos juntamos junto al fuego y obviamente que podamos disfrutar ese momento súper íntimo entre los corredores de Ferrotas Reis ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, man, me encantaba. Fue difícil, especialmente en el descanso de los boulders y en el descanso de los 300 metros de roca. Pero me encantaba. Veniendo a todos y a la línea final, fue difícil, pero me encantaba. Fue genial. Fue muy bien. Creo que fue una linda experiencia poder compartir juntos. Para mí es la primera carrera de correr. Me gusta escalar bastante, entonces fue como la perfecta carrera para empezar algo así, algo de aventura. Siempre es una experiencia que creo que hay que repetir, hay errores que ir mejorando y de verdad, más que la conferencia en sí, es una muy bonita oportunidad para poder compartir con grandes deportistas y con la familia que vive de esto, que son las actividades al aire libre. en esta actividad del aire libre. Yo creo que solo es un buen actor que ha hecho algo así, Gracias.